¡A la una, a la dos y a la tres! Los saludamos desde la plazoleta San Francisco de Turca, al fondo de estrellos de color, alegría y la puesta en marcha del Festival Internacional de la Cultura, uno de los más tradicionales e importantes de Colombia. Este año el Festival Internacional de la Cultura llega a su versión número 46, con gran variedad de manifestaciones y expresiones culturales. En la siguiente nota les contamos lo mejor del FIC. Leer historias hasta quedarte sin voz, acompañar al gobernador más joven de Colombia en sus primeros años de gobierno, en sus días felices y en sus días difíciles. Nuestra querida gestora social de Boyacá, Nancy Amaya, logró enseñarnos con su ejemplo que cada día es la oportunidad más bella que Dios nos da para entregar lo mejor de nosotros por amor por los niños y niñas, por los boyacenses, por una noble causa. Gracias a mi hermanita Nancy Amaya, miles de niñas y niños boyacenses tuvieron por primera vez un regalo en Navidad y una sonrisa inolvidable que sembró alegría en su corazón y esperanza en el campo boyacense. Las familias boyacenses recordarán para siempre semillas de alegría y continuarán sembrando futuro en Boyacá. Gracias por las horas de juego con los niños y niñas en cada escuela y en cada vereda, por hacer tan especial la labor de enseñarnos a compartir nuestra solidaridad una y otra vez hasta cansarnos. Por recordarnos que todos seguimos siendo niños, soñadores, creativos, sinceros y felices. Gracias por reunirnos en torno a una misma idea y acompañarnos hasta hacer la realidad. Los estudiantes campesinos te dicen también gracias por los útiles para crear con los que ahora dibujan el mañana soñando un futuro mejor. Gracias por dejar en alto el nombre de las mujeres boyacenses, por entregar tu gran corazón y demostrar que hay muchas más oportunidades para todos, que solo hay que empezar por entregar lo mejor de cada uno de nosotros, por construir una tierra mejor para todas y todos. Gracias a quien logró en dos años y diez meses convertirse en la mejor gestora social de la historia de Boyacá. Gracias por entregar tu fortaleza y apoyo para liderar esta hermosa tierra. Gracias, gracias infinitas por tanto valor y ejemplo. Pero sobre todo gracias por tus rodillas que me han permitido sostenerme de pie para transformar esta tierra contigo y con todo un equipo de gente maravillosa. Hiciste una maravillosa labor difícil de superar. Dios Todopoderoso te bendiga y te premie por tan ardua y maravillosa labor. La gestora social Nancy, muchas gracias. El festival es algo muy consecuente con el espíritu de la ciudad, con el espíritu boyacense. Llega en un momento muy especial de la ciudad de Tunja, por allá comenzando los años 70, a una ciudad que tradicionalmente ha sido una ciudad cultural, una ciudad con una clara vocación educativa. Una ciudad supremamente provinciana en el sentido de una ciudad que era muy encerrada en sí misma, con poco conocimiento del mundo, digámoslo así. Era una época en que nos llegaba un canal de televisión a Tunja en blanco y negro. Teníamos poco contacto con el mundo, lógicamente no existía internet ni muchas otras tecnologías. Vivíamos muy encerrados en nosotros mismos. Entonces, así en ese contexto nace, en el año 73, la Semana Internacional de la Cultura de Tunja. El Festival Internacional de la Cultura no solamente comenzó el 30 de octubre, sino que un mes antes empezó con Pickpal Pueblo, que fue una estrategia de descentralización, de llevar el festival a todos los rincones, a algunos sitios del departamento, con actividades artísticas, de literatura, de teatro, de cine, de danza, de música. Además de Pickpal Pueblo, el Festival Internacional de la Cultura siempre lleva eventos a las ciudades aledañas, a la capital del departamento. Estuvimos en Tuitama, en Sogamoso, en Quintirá, en Gachandibá, y otros municipios que nos llenan de orgullo, que acepten con tanta alegría el festival. Tuvimos eventos de todas las áreas artísticas, entre ellas ocho áreas artísticas que llenaron de alegría a todos los tunjanos y a todos los goyanenses. 16 países invitados, entre ellos la India, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, entre otros, la muestra multicultural más importante que tiene el país. Tratamos de siempre tener en cuenta a todos los artistas locales, que ellos también tengan un espacio en el que puedan mostrar su música, su pintura, la literatura, todo lo que ellos hacen y todas las propuestas artísticas que están haciendo para el Festival Internacional de la Cultura. Para que no se sienta solito en esta vida, para que no se sienta solito en esta vida. El gobernador del Huila me preguntó qué estaba pasando en Boyacá, que de dónde había una mujer boyacense que bailara tan bien. Le dije al gobernador que en esta tierra no sólo tenemos Reina Nacional del Bambuco, sino Rey Vallenato, Reina Internacional del Bambuco, tenemos a Nairo Quintana que también nos acompaña, tenemos muchos boyacenses que han llegado lejos. Todos los escenarios se llenaron afortunadamente y era lo que nosotros buscábamos, que la gente se congregara en un espacio cultural como lo es el festival. Después de este festival una gran satisfacción para todos los boyacenses que tuvimos la fortuna de tener en este departamento tanta cultura junta y que es un reto para todos seguir cultivando y seguir trabajando por este Festival Internacional de la Cultura que ya en el próximo año, en el 2019, será el Festival Internacional de la Cultura Migencenario. ¡Gracias! El teatro no muere, se transforma y toma matices inesperados. Aquí un perfil de los personajes que trabajan sobre la tabla. ¡Domas, caballeros y niños y niñas! Queríamos llegar, nos alegra mucho que digan que el teatro es uno de los fuertes del festival porque en los últimos 10 años el teatro en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial frente a nuevos creadores, nuevas creadoras, dramaturgos, dramaturgas, directoras, directores. Hola, yo me llamo Teo y soy parte del elenco de Gárgola y Quimera. Este es mi gran amigo, mi animador. Él y yo somos una sola persona. Veo con gran satisfacción el avance del teatro boyacense, su pujanza y hay grupos con una gran trayectoria. Y muy felices de llegar ya a este festival que cumple 46 años. El teatro es un resultado positivo de la afluencia de público para diferentes actividades programadas en el área de teatro. Los teatros estuvieron llenos, los artistas estuvieron contentos, se desarrollaron 62 actividades de teatro. Participaron 3 agrupaciones internacionales, 12 agrupaciones nacionales y 22 agrupaciones del departamento de Boyacá que dejen día a día el quehacer teatral en el departamento de Boyacá. Empecé a caminar zancos a los 12 años. Cuando uno se baja, la primera vez que se baja de los zancos, parece que uno estuviera flotando. A mí me fascina el día que yo no pueda montar zancos o las veces que no he podido montar zancos. Ese día me da duro, esos días lloro porque no me puedo montar en los zancos. Por la magia total, vi un aviso que decía se abre Escuela de Arte Dramático en el Palomar del Teatro Colón. Entonces ahí yo dije, yo soy la mejor actora del mundo, yo soy de teatro, yo me dedico al teatro. Una voz que me dijo, la actora de la Madre Tierra. Bueno, el teatro en Boyacá viene desde hace millones de años, ¿sí? Desde antes de los muiscas, desde los premuiscas, desde... El teatro nace con la humanidad. Este territorio, los muiscas, por ejemplo, tenían sus ritualidades y sus celebraciones. Que celebrar la vida con máscaras, danzas y movimiento, ya es teatro. Yo quisiera dar un saludo por parte del Teatro Itinerante del Sol y de mi parte, desde mi corazón, al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, porque sé que él es una persona que tiene una conciencia boyacense. Estamos con usted defendiendo el territorio. Muchas gracias. Trabajador incansable, así es el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien esta semana, en una jornada maratónica, entregó un cheque para la planta de tratamiento de aguas residuales de Zamacá, subsidios de vivienda rural y puesta en marcha de maquinaria para varios municipios. El gobernador Carlos Amaya visitó el municipio de Zamacá y entregó recursos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de este municipio. Bueno, hemos venido al municipio de Zamacá a entregar los recursos que corresponden a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales acá en el municipio de Zamacá. Nosotros como departamento, al tener el proyecto viabilizado, pues vimos la necesidad urgente de hacer el cierre financiero, teniendo en cuenta el aporte que tenía el municipio en bolsa de 870 millones para un valor de aporte del departamento de 6 mil 423 millones de pesos. Hoy, con la construcción de esa planta que entregaremos el próximo año, nuestros agricultores podrán tener un caudal constante, también podrán tener un agua óptima para el regadío, lo cual mejore la calidad de sus productos. Asimismo, el gobernador del Bicentenario entregó computadores que beneficiarán a los estudiantes de la institución educativa Colegio Nacionalizado de Zamacá. También entregamos unos computadores. Para las instituciones educativas, obviamente, esta es una de las entregas de las muchas que ya hemos hecho. También el tractor, una inversión muy importante para nuestros campesinos, nuestros agricultores, 15 subsidios de vivienda para familias que lo necesitan. Decirle al gobernador que muchas gracias por gestionar y pues por poner los ojos en esto que la verdad casi nadie lo hace. Una vivienda digna donde podamos vivir tranquilos realmente. El mandatario de los boyacenses rechazó vehementemente el acto terrorista cometido por integrantes del ELN en el municipio de Pajarito y en el cual incendiaron cuatro máquinas pertenecientes a una empresa contratista que ejecuta obras viales. Lo que están haciendo esas maquinarias es construir unas placabuellas que nunca en la historia había llegado tanta inversión a Pajarito. Cuatro mil millones de pesos en los que hemos girado al municipio para que se puedan hacer placabuellas para los campesinos que ellos dicen defender. Y el llamado al ELN es que se siente con el gobierno que lleguen a un acuerdo pero que no sigan perjudicando a nuestras comunidades y que no aceptamos ningún tipo de extorsión ni a los contratistas ni a nadie porque no se puede afectar la seguridad de los boyacenses además con contradicciones como que se afecta la vida y el progreso de esos habitantes campesinos. Amaya Rodríguez también visitó los municipios de Cucaíta y Ráquira donde supervisó la puesta en funcionamiento del banco de maquinaria. Poniendo en funcionamiento el tractor, supervisando que haya llegado bien en el desplazamiento. También en Cucaíta revisamos que el tractor hubiera llegado bien y que inicie su funcionamiento normal. Y aprovechamos para visitar la obra, la carretera Tres Esquinas, una obra que vale 800 millones de pesos que está haciendo la gobernación y van un 95%. Muy chévere todo lo que está pasando en Boyacá y el cariño de la gente me llena de energía y de alegría para seguir adelante. Desde el gobierno de Boyacá el Bicentenario se conmemora con obras para creer. Fueron adjudicadas las obras para el mantenimiento vial que beneficiará a miles de boyacenses y turistas. A Puertas del Bicentenario fue el evento aquí en Bogotá en este lugar histórico que es el Cantón Norte para abrir el escenario académico de discusión frente a lo que representa para Colombia y significa para Latinoamérica la batalla del puente de Boyacá y la gesta libertadora. Estoy con la compañía de la primera dama de la nación, la doctora María Juliana. Estamos felices de poder iniciar esta tarea de celebrar el Bicentenario por todo lo alto para construir un futuro tan grande como nuestra historia. Para mí es un honor estar acá. Pero realmente sí, considero muy valioso que sea justamente Boyacá el departamento que una vez más lidere todo este proceso y qué mejor que hacerlo con el marco de la apertura de los encobreros. Boyacá para nosotros es la cuna de la libertad y nuestro ejército nació en el puente de Boyacá donde se cristaliza esa campaña libertadora para dar paso a la nación. Y hoy celebramos por todo lo alto la culminación de esta semana que es el primer evento oficial de la gobernación de Boyacá del Bicentenario. De los muchos que vendrán, tendremos eventos el próximo año maravillosos para incentivar la cultura de aprender historia Bicentenario. Este es un nuevo tiempo, que la paz debe consolidarse y que debemos creer en nuestra tierra, en una tierra en paz y en nuestra gente. Que a los jóvenes hay que ofrecerles oportunidades de educación y no oportunidades de guerra. Creemos en una tierra amiga y libre de violencia para niños, niñas y adolescentes en el departamento. Bajo esta dinámica se cumplió Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas en Paipa. Desde la primera cumbre de alcaldes y gobernador por los niños y las niñas, creemos una tierra amiga libre de violencia para las niñas y los niños y adolescentes. Queremos invitar a todo el pueblo boyacense a que haga parte de esta estrategia, a que desde las casas rechacemos de manera categórica cualquier maltrato contra los niños. Que desde las empresas privadas, a todos los empresarios privados, por favor que hagan campañas desde sus empresas para que se rechacen. Está nosotros cuidar este nuestro presente y el mayor potencial que tenemos como sociedad, nuestros niños y niñas. Estamos supremamente contentos de hoy tener este lugar, de que por fin los jóvenes tengamos esa voz de voz y que seamos tomados en cuenta. Así que muchísimas gracias al gobernador por creer en los jóvenes del departamento de Boyacá. Y hoy los alcaldes y el gobernador nos hemos comprometido y firmamos un pacto para cuidar de nuestros niños y niñas, pero necesitamos el apoyo de todas y todos los boyacenses. Hoy me estaba llorando y superfino, abrazó con el abrazo de oso, superfino con solo... ¡Tan, tan, tan, tan! Fueron aprobados proyectos por más de 16 mil millones de pesos por el órgano colegiado de administración y decisión departamental. Hemos aprobado 15 proyectos por valor de 15 mil 828 millones de pesos. Estamos agradecidos con el Ministerio de Hacienda por su apoyo siempre a estos proyectos de desarrollo de los municipios. Ocho proyectos importantes tipo, que son proyectos que Planeación Nacional ha promovido para ayudar en la estructuración de proyectos. La cabo de ellas en ocho municipios distintos. Un proyecto muy importante que mejorará la conectividad y comunicación de la población uva. En el municipio de Cubara, Boyacá, en la comunidad indígena de Cobaría, está sobre el río Cobaría, y es un puente muy importante donde se transitan más de 5 o 6 comunidades indígenas. Y que muchísimas gracias al señor gobernador y al departamento, pues, estar pendiente de nuestra nación uva. También habrán dos proyectos muy importantes de apoyo a la primera infancia por 850 millones aproximadamente. Los niños y las niñas de la primera infancia, es decir, los niños entre 0 y 5 años, se beneficiarán con la entrega de la dotación de tres centros de desarrollo infantil, dotación de 12 salas de lectura en 12 municipios diferentes. Para un aproximado aprobado finalmente de 15 mil millones de pesos con regalías y con el esfuerzo de los municipios, más de 16 mil millones se llegan. Son 720 millones de pesos para el mejoramiento de una vía terciaria, es una vía que realmente es por donde nosotros salimos hacia Capitanejo. Creemos que de esta manera nosotros estamos ayudando a nuestra gente para que pueda sacar sus cosechas, para que pueda transportarse de una mejor manera en el municipio. Agradecerle al señor gobernador de Boyacá por este gesto que ha tenido con nuestro municipio. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro gobernador. 438 millones, hoy fue aprobado por el OCAD. Es una placa huella, beneficia alrededor de unos 1.200, 1.300 habitantes. Hoy en OCAD Departamentales ha aprobado un proyecto para la construcción de 312 metros de placa huella, más de una alcantarilla en la vereda La Concepción de nuestro municipio por un valor de 458 millones. Estos recursos serán girados a los municipios para que se puedan ejecutar y es honrando los compromisos que hemos asumido con las comunidades en nuestras visitas a los municipios. Estamos trabajando en equipo con los alcaldes, con la comunidad UBA, con el gobierno nacional para poder cumplirle a todos los rincones de Boyacá y que en este gobierno podamos llegar con inversiones a todos los boyacenses. Tres conclusiones, la primera que es importante que los recursos de regalía salgan del fondo de ahorro y estabilización y no de los recursos que normalmente tienen las regiones para hacer escuelas, vías, hospitales, para el plan alimentario escolar y otros compromisos que ya se tienen y que no se pueden desfinanciar. La segunda es que es muy importante que estos recursos de regalías también ayuden a financiar deudas anteriores de universidades, problemas de funcionamiento muy serios y que no solo sean para infraestructura. Y la tercera, que creemos que el gobierno nacional debe instalar una mesa de concertación del plan de desarrollo para reformar la ley 30, iniciar ese proceso para dar una reforma estructural que permita resolver el problema de fondo. Les plantearon sus inquietudes acerca del billón de regalías. Nosotros les planteamos nuestras apreciaciones. Muy importante que estos recursos para la educación superior pública no salgan de los recursos territoriales porque al fin y al cabo también en las regiones se necesitan invertir. Dos grandes conclusiones. La primera, que estos recursos de regalías deben ir a funcionamiento. Y lo segundo, que estos recursos deben de salir del fondo de ahorro y estabilización. Reconocemos ese valor que le han dado a la movilización estudiantil en no aceptar un acuerdo directamente con el gobierno sin antes haberlo dialogado con los estudiantes que son los que estamos soportando este proceso de movilización estudiantil. Reconocemos la voluntad de todos los gobernadores del país de que a pesar de no ser nuestra responsabilidad sino del gobierno nacional estamos dispuestos a aportar un billón de pesos para salvar en algo la educación pública en Colombia particularmente en nuestras universidades públicas hablando de educación superior. Segundo, decir y ratificar que aquí nadie puede suplantar ni rectores ni gobernadores lo que es una movilización estudiantil universitaria de todos los estamentos que hay que respetar, que hay que valorar y por eso hemos pedido el diálogo directo constante del gobierno nacional con el movimiento estudiantil el movimiento universitario, con los profesores con todo el estamento académico. Pues el compromiso es seguir que con estos recursos de regalías que pertenecen a los departamentos un billón de pesos pues realmente puedan ser sembradas estas regalías. son pocos recursos para el problema estructural que se tiene en la educación superior. Yo me siento realmente muy feliz de haber promovido en la federación este espacio de diálogo de participar y ser parte de la comisión que designó la federación para participar en esta reunión y de reconocer en los estudiantes un interlocutor importante para la concertación de salidas que permitan que no se pierdan los semestres y que se vuelva a clases a terminar el periodo académico. Él siempre ha sido un abanderado de la defensa por la educación superior pública y para nosotros es muy importante que desde el espacio en el que está también nos ayude a replicar el mensaje de miles de estudiantes y profesores ante un gobierno que no nos ha querido escuchar. Moliendo caña llegamos al final de Creemos en Boyacá no olviden nuestra cita todos los sábados a las 7 de la noche ¡Hasta pronto!